Este es, si lo voy a decir, la vebría ciudadana de la Comuna 20, la vebría de Santiago de Cali, en una panorámica de la ciudad, del sur de la ciudad, pero sobre todo mostrando cómo ha ido creciendo esta vía, a lado y lado de la vía que va hacia La Fonda, hacia Villa Carmelo. Cada día hay más y más viviendas, se va construyendo aquí, como ustedes pueden observar, viviendas por todos los lados acá en esta avenida, y la Administración Municipal parece que no toma cartas sobre el asunto, y cada día estos cerros se van convirtiendo en espacios habitados, la fauna y la flora se va deteriorando, se va extinguiendo, y la ciudad se va quedando con estos pulmones de oxígeno. Entonces, la idea es que se pueda construir de una manera amigable, pero en esta loma están construyendo por cantidades, y ahí depraban realmente el ecosistema, y entonces ese aire fresco allá para la ciudad se va calentando y se va calentando. Este es el estilo de silencio que tenemos en este momento entero, construyéndose al lado y lado de la vía que va de la avenida Guadalupe, hacia lo que es La Fonda y Villa Carmelo. La comuna número 18, y vamos a ir acá a mostrar el otro lado, donde también están construyendo, este es Siloés y de la Fundación Nueva Luz, la orilla de Santiago de Cali, en crecimientos desordenados, acá en estas lomas de la reforma. Ya ustedes ven la consolidación de esta cantidad de viviendas acá, que se están construyendo, y acá también en esta parte del planetario, de la sirena hacia arriba. Cuando menos pensemos, en 30, 40 años, toda esta loma va a estar cubierta, y se va a perder la brisa del Pacífico colombiano. Creciendo desordenadamente, en las afueras de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia Suramericana. No, 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 no.